qué tal mi gente yo soy stephen brejos y bienvenidos a un nuevo vídeo de pokémon master sex y resulta que hoy mismo bueno yo estoy grabando hoy pero obviamente este vídeo está listo mañana porque en internet está fenomenal y resulta y lo digo por una razón y es que ha salido una encuesta en la cual han pues dado a sortear o a escoger un sistema de votación cual pokemon first to play es el que vos querés o quieres para poder marciarlo a traje ex yo he escogido obviamente a la diosa suana que es la que me ha acompañado en la mayoría de mis batallas y pues ustedes pueden escoger el gusto que quieran pero el tema era que habían colocado coloca hashtag pokemon master ex pero si lo unías de la otra palabra que posiblemente te lleva a otras páginas no deseadas ya sabrán se los dejo hasta ahí así que dicho eso vamos a armar el tablero de charizard que me lo han pedido bastante así que sin tanta palabrería vamos a armarlo en todos los niveles y luego le doy la plantilla de todos los tableros que he armado bien vamos a armarlo obviamente aquí está a nivel 1 porque bueno me lo han pedido y es súper básico y chicos recuerden para los tableros nivel 1 llevo un tiempo diciendo que es súper básico simplemente tienen las casillas de colores todas las que encuentren todas 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 las que encuentren aquí ya llene todas las casillas de colores y simplemente unan las con las casillas o los caminos de casillas azules ok la del centro no nos gastan ningún punto obviamente esa también hay que llenarlas ahora si las casillas que nos unen vamos a colocar esta que es más velocidad esta por acá es más ataque ok la voy a dejar esta es ataque más 20 está por acá es más velocidad y nos quedan pues siete puntos aquí simplemente vamos a conectarla por ataque especial y vamos a meterle un poquito de defensa porque obviamente la defensa de charizard baja bastante así que más defensa por si acaso y pues lo tendríamos así bien básico rellenamos todas las casillas de colores hacemos uniones con las casillas azules que nos sobren y pues sencillo súper básico no hay como que enredarse la cabeza por eso simplemente llénala ya cuando tengas un tablero a nivel 2 a nivel 3 ya habrá que pensar en una mejor estrategia así que hasta ahí básico para todos los pokémon a nivel 1 bien vamos a pasar la casilla a nivel 2 bien vamos a meterle anillo ignio potenciado por acá está potenciado vamos a rellenar las casillas de onda ignia por acá arriba y bueno esas son las más importantes o las que me gustan de el tablero a nivel 2 ahora para potenciarlo vamos a darle directo refresh para poder tener más directo a medida que avanzando la batalla en la mejor de las suertes y pues vamos a conectar esta casilla aquí que me gusta mucho porque reserva de energía 2 lo que hace es que potenciar los movimientos en un apuro como la defensa de charizard está muy baja posiblemente nos pueden bajar bastante la vida de charizard y es ahí donde está esta casilla que hace que el anillo ignio de charizard sea más fuerte o por otro lado la onda india a menor vida más fuerte se vuelve charizard vamos a conectar igual por aquí vamos a rellenar todas las casillas del medio que no sé por qué hoy se me están olvidando rellenar las esas no nos cuestan nada de puntos y ya nos quedan pues nueve puntos que hacemos con esos nueve puntos vamos a conectarlo por aquí da lo mismo si lo conecten por aquí o lo conecten porque ambas nos quitan cuatro puntos de energía y podríamos conectarla con tres puntos por un lado y dos con otro pero esta casilla me da más ataque especial y como yo voy a atacar full con ataque especial pues me conviene sí o sí esta casilla simplemente por eso y estamos potenciando anillo ignio bien básico ahora vámonos a lo que sí tiene tres tableros diferentes y es para el tablero nivel 3 de charizard bien vamos a armar el tablero de nivel 3 básico estamos llenando las casillas del medio y para vamos armarlo como lo teníamos pues nivel 2 lo teníamos por aquí lo teníamos por acá creo que aquí lo teníamos y teníamos esta de acá bien así lo teníamos a nivel 2 ahora lo que vamos a hacer es distinto ok y qué ajuste le vamos a hacer vamos a quitar la casilla de potenciar porque ya charizard se potencia solo y vamos a meterle un llena barras llena barra funciona de la siguiente manera rejuvenecer más 6 carga el indicador de movimientos cuando el usuario usa un movimiento de sincronización no da 6 barras de movimientos o sea nos llena la barra por completo cada vez que hagamos un sin móvil como él tiene para acelerar tiene para potenciar tiene tiene todo pues con cada sin móvil vamos a tener asegurado un anillo ignio después de sin móvil así que no hay problema por eso y vamos a meterle obviamente para anillo ignio vamos a eliminar por aquí y listo esto nos queda el tablero para nivel 3 básico o sea este es para un charizard que está peleando solo no un charizard por ejemplo un charizard en multijugador podemos usarlo de esta manera y él va a reventar duro sí o sí ahora si ya nosotros estamos enfrentándonos a otros rivales podremos usar otras habilidades como cual vamos a enfocarnos en día soleado y cómo va a funcionar de la siguiente manera en este caso vamos a olvidarnos por completo de onda ignia y vamos a usar día soleado es esta casilla de acá y lo que hace es solar o potenciador solar más 5 lo que hace es que potencia en los movimientos de sincronización cuando hace sol o sea cuando hay sol se hace mucho más poderoso y esto no se aplica solamente para movimiento de sincronización sino también para anillo ignio porque día soleado aumenta el poder de los ataques de tipo fuego y creo que debilita el tipo agua si no me equivoco y pues por ese lado no hay problema así que vamos a rellenar este también que es como llena barras con sol speed in zoom que es como velocidad solar carga rápidamente el indicador de movimientos cuando hace sol recuerden que ya charizar carga el indicador movimiento rápido aparte con sol sería mucho más rápido y eso nos asegura sí o sí tener anillo ignio para atacar a diestra y siniestra y pues lo conectamos por aquí está acá todavía no bien le metimos más ataque especial bastante bien y defensa especial bastante bien bien nos queda 59 de 60 y pues está bastante bien a mí me flipa me gusta porque no sé es poderoso con día solar y yo lo usaría sí o sí con un rápidas bien ahora vamos a hacer lo mismo pero basándonos en sin muy igual vamos a potenciar el poder con día soleado pero esta vez con sin muy ok aquí donde viene la difícil decisión y es que vamos a tener que sacrificar dos casillas de anillo ignio para darnos dos casillas de día perdón de sin muy estamos metiendo sin muy vamos a conectar por aquí y nos queda exactamente igual a 59 de 60 pero en este caso sacrificamos estas dos casillas de anillo ignio para tener estas dos casillas de sin muy y listo chicos estos son los tableros que le tengo presentado para charizar con día soleado va a ser muy muy poderoso si lo enfocamos en sin muy igual va a ser poderoso si lo enfocamos en anillo ignio también va a ser poderoso todo es cuestión de gustos y para gustos sabores y colores por lo cual le armo muchos tableros para que tengan para escoger así que no nos vemos hasta la próxima yo soy stephen precios y cuidadito con andar en movimientos de hasta que los llevan a páginas no deseadas así que ojito con eso chao